¡Ay, Dios! Literalmente no debí haber hecho eso. ¡Why? Menos 29. Y claro, menos 2 es más. Estoy perdiendo la cabeza. Ese juego de móvil. ¡Ah, estos son los juegos de anuncios estos de móvil! Que son una completa basura. Quiero jugar esto. Y sí, no tenía idea de lo que me metía. Luego el 6. Y ahora con 14 mato al 12. ¡Muy bien! Y son 9 niveles. Ok. Con esto mato al 3. Luego mato al 8. Luego al 16. Luego al 32. Bueno, al 30, perdón. ¡Y ya! Y esto se está volviendo un poco complicado. ¿Quién se mata al 15? ¡Ah, sí! Nada, números iguales. Se mata yo. Ok, cuarto nivel. ¿Qué hago aquí? A partir de aquí comenzó mi lento descenso hacia la locura. Solo que aún no lo sabía. Y ya que estamos, recuerda suscribirte, darle like, hacerte miembro y todo eso. Y ahora sí, continuamos. A ver, me pregunto. Si yo cojo esto, significa que bajo a 0. Ok. Entonces, a ver. Si ahora yo vengo aquí, tengo menos 5. Y ahora tengo 0. Pero si cojo el menos 5, me voy a matar. No, estoy muerto. Estoy muerto. Ahora tengo 5. Y si voy al 10, efectivamente. Estoy muerto. Esa es la pantalla de muerte. No te lo creo. Qué grande. Ok, a ver. De nuevo, de nuevo. Si yo lo de... A ver. Lo primero es conseguir 0. Yo no por nada me quemé matemáticas en mi tiempo. Si ahora consigo menos 5. Tengo menos 5. Pero con menos 5, mato este menos 5. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora cojo este 0. Tengo 0. Y ahora tengo más 10. Y con este más 10 puedo matar al 10. Y ya está. Easy. Demasiado buenas matemáticas. What the... No sé qué tengo hoy con maldecir en inglés. Lo siento mucho. A ver. Yo tengo un 99. Y aquí tengo 30. Ok. Me duele el cerebro. Ok. Ok, ok, ok. Creo que sé qué hacer. Primero con el más grande. Obviamente. Ahora tengo 165. Pero cuando pase por aquí voy a tener 50. Lo cual... Eh... Jode bastante. Y necesito 100 para poder matar a ese Extreme Demon. Yo mato este 30 primero que nada. Porque no... No, no, no. Y ahora cojo esto que me da igual a 50. Ok, tengo 50. Y con esto tengo 60. Oh, bueno. 70, perdón. Wow, ¿en serio acabo de decir 70? A partir de aquí comencé a decir puras cosas sin sentido. Porque mi paciencia se estaba agotando. Y me estaba comenzando a desesperar. Si mato esto, ¿cuánto me queda? Menos 29. Nah, estoy muerto. De nuevo. Ah, juego de juego de... Tío, te lo juro. O sea... A ver, de nuevo. Esto muerto. Tengo 129. Pero ahora... Eh... Es que tengo que matar al 66 obligatoriamente. Oh, no, tengo que coger. Ah, ya sé qué hacer. Ya sé qué hacer, ya sé qué hacer. Ya sé qué hacer. Primero, cojo este 50. No, con esto mato al 20. Perfecto, perfecto, perfecto. Ok, entonces ahora... Menos 29. Claro, pero no voy a poder con ese menos 99. Cojo esto. Boom. Muerto. Ok, entonces esto mato aquí. Me quedan 37. Uy, sí que buena. Un momento. Tengo 67. No debí de haber hecho eso. Literalmente no debí de haber hecho eso. Uy. Ok, esto igual a 50. Entonces... No te esté 30. Aquí tengo 80. Pero con esto voy a tener 0. O sea, que tengo que tener 50 obligatoriamente. Wow, me duele el cerebro. Ok, quiero probar algo. Quiero probar algún momento. Sí, yo tengo aquí... Esto más 329. Ah, claro, pero ahora... Esta persona me está copiando. Espero que esta persona no me esté copiando. Ok, no, no me está copiando. 50 ahora. No puede ser. Creo que acabo de ganar. No, no es cierto. Acabo de ganar. Revisa de nuevo. Acabo de ganar y no sé cómo. Eh... ¿Cómo te lo digo? Acabo de ganar y no... ¿No qué? Este fue el momento exacto en el que me di cuenta de que había demostrado sin querer que la estupidez humana no tiene límites. Y es que si le damos para atrás podemos ver que yo en este momento perfectamente pude haber ido por el Extreme Demon y haber hecho todo lo demás después. Pero como soy un caballo que no puede aguantarse decidir por el menos a 29, lo cual dio como resultado a que perdiera todo el nivel de la forma más estúpida posible. ¡Celebré muy pronto, celebre muy pronto, celebre muy pronto! Voy a pasarme esto, te lo juro. ¿De aquí? Ok, ok, perfecto, perfecto. No, no puedo, no puedo. Tengo que darle obligatoriamente a este... No puede ser, en serio. Ah, sí, aquí me di cuenta de lo que expliqué hace un momento. En serio, tío. En serio, tío, en serio, no tenía que dejarlo de último. ¡Ay, Dios! Ay, me voy a morir de algo, te lo juro, y no pasé en el juego. Ya doy esto por 2. Ah, claro, me da por 2, obviamente. Que esto, ahora tengo 20, tengo que matar al 15 para tener 35. Y ahora si lo doy por 2, voy a tener más, voy a poder matarlo y va muy bien todo, sí. Ok, boom, boom, ahora tengo 5. Pero, si yo ahora vengo aquí, 10, aquí, 5. Ahora me forro completamente, me forro, me forro, pero, 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 una cosa burda, una cosa... Alguien, por favor, dígale que deje de celebrar antes de tiempo. Ok, eso fue mucho menos de lo que esperaba, wow. No, muy poco, tío, muy poco, muy poco. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, creo que me lo acabo de pasar. Creo que me lo acabo de pasar. Creo que me lo... Oye, Alt, ¿por cuánto tengo que multiplicar un 10 para que se convierta en un 100? Por 10, 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 literalmente por 10. Gracias. Tío, esta persona me lleva acompañando durante todo el nivel, lo siento mucho por verme manquear así. Aunque bueno, ha sido buena compañía, ven, 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 ven. Amigo, oye, 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 no me hace caso. A ver, ¿cómo le puedo hacer a esto? Yo vengo aquí por 2. No, era al revés. En serio tengo que dejar de maldecir si quiero poder comer este mes. 40, 80, 65, 85, 85, 85. ¿Qué? Ok, no me lo esperaba esa. Dos niveles más. ¿Qué es esto? Por menos 99. Tenía que cogerlo, lo siento mucho Si lo doy por 3 Menos 99 por 3, ¿cuánto era? Ok, no fue nada bueno No fue nada bueno Yo creo que por instinto tengo que coger este primero Porque en algún punto lo voy a tener que coger O sea, digo yo O no, creo que no, espera Es este primero seguro Ah, que la carita de Demon es 1 Ah, que tengo que recuperar, muy bien Es que mucho no puedo hacer, ¿eh? Y claro, menos 2 es más Estoy perdiendo la cabeza Estoy literalmente perdiendo la cabeza ¿Qué acabo de hacer? Ahora me va a dar un número súper negativo Si ahora mismo le doy esto Me da 4, si le doy 4, menos 4 Tengo 0, tengo 0 Ay, que bueno, por favor Ay, que bueno, por favor Ay, que bueno, que bueno No, 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 exquisito, delicioso Que bueno Ok, me acaban de poner En mi lugar Eh... Porque hay un por menos 5 ¿Qué es esto? Por menos 5 son 15 Porque negativo con negativo Puede dar positivo Perfectamente No es como que si tienes 15 muertos Y matas 10 más Vas a tener 18 vivos Sino que la regla de los signos Es así Por alguna razón Ignoren el ejemplo, por favor Wow Eh... 11 11 por 2 son 22 22 por 13 ¿Cuánto era? No llego ni en chistes Voy a... Voy a hasta dejar que me mate Porque estoy muy aburrido A ver, 1 es más que menos 5 Tengo menos 4 ahora No puedo avanzar Al menos que coge el por 13 Pero no lo voy a... No lo voy a desperdiciar No voy a desperdiciar al menos El por 13 Así Esto es 0 Tengo menos 5 Acabo de hacer la peor jugada Que pude haber hecho Esto es increíble Tengo que hacer eso mismo Pero al revés Es que esta... Esta cosa O sea Esta torre No tiene sentido cogerla realmente O sea Me estoy comiendo la cabeza Muy, muy duro Yo vengo aquí Tengo menos 4 Pero no puedo avanzar Pero ya no puedo... Ya no puedo avanzar Muy bien ¡Ay, Dios! Ahora tengo... 14 No, 143 143 por 2 Es lo mismo Ojo Que llegamos a los 1000 segundos Enhorabuena Llegamos a los 1000 segundos ¿Cuántos minutos son esos? 16 minutos No te lo creo Está... Está arreglado Está arreglado Y así fue Como luego de 16 minutos de grabación Y muchísimo sufrimiento Finalmente esto pasó 3 menos 3 Sigue siendo Más que menos Sí Que entonces esto da 40 41 Ay, por favor Ay, por favor Ay, por favor, sí Ay, sí Sí, por fin Por fin Por fin Dios Acávate ya Por favor Acávate 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 Ay, cuánto Cuánto trabajo Me dio Por favor 17 minutos Me dio Esta 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 cosa Por fin Se sumar Yay Muy bien No te lo sé No te lo sé No te lo sé